Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a Plataforma Sinergia. Mi nombre es Tati Nava y el día de hoy vamos a conversar sobre tres cosas que a mí me hubiese encantado saber cuando comencé a dedicarme al freestyle. Antes que nada te pongo en contexto. Yo bailo desde que tengo uso de razón, pero específicamente desde los ocho años. Comencé bailando danza nacionalista, luego pasé por diferentes academias, hasta que caí en el hip hop y en el house. Son estilos con los que conecté muchísimo desde un principio, pero no sabía qué se improvisaba o de qué se trataba el entrenamiento de estos estilos, que radicaba en el freestyle, en improvisar, no solamente en aprenderme coreografías, que era a lo que yo estaba acostumbrada. Entonces ese inicio fue un poco curioso porque tuve que perderle el miedo a estar expuesta frente a diferentes personas, sobre todo confiar en mí. Y bueno, en ese proceso viví muchas cosas que hoy en día, si alguien, como hoy estoy yo aquí diciéndote estos consejos, me los hubiese dicho antes, creo que todo hubiese sido mucho más fácil. Sí, claramente agradezco mucho mi proceso porque hay cosas que hay que vivir, de verdad. Quizá yo te voy a decir hoy tres consejitos, pero probablemente tengas que tú también experimentarlo para que entiendas todo lo complejo, pero también maravilloso que puede ser el freestyle. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal. Si te gusta nuestro contenido, que nos apoyes activando la campanita para que no te pierdas ninguna notificación y así nos ayudas a que nuestro canal siga creciendo. Lo primero que me hubiese encantado saber es que, dependiendo de cómo sea el inicio de mi salida, de mi improvisación, va a ser lo demás. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces no nos tomamos el tiempo para conectar con la música y empezar a desarrollar la primera idea, sino que empezamos a movernos de una vez porque tenemos que demostrar, porque tenemos que sencillamente hacer. Nos gana la ansiedad y vamos montando movimiento sobre movimiento. Quizás muchas veces ni siquiera tiene relación con la música. Entonces todo se vuelve, bueno, muy descontrolado. El inicio es importante. El inicio es lo más difícil de trabajar en el freestyle y es a lo que muchas personas no le dan el peso. Pero si yo hubiese sabido que por ahí tengo que empezar a entrenar, que es necesario dominar eso para que lo demás que estoy entrenando se vea ordenado en el momento en que va, todo hubiese sido mucho más fácil. Lo segundo es que la confianza en mis capacidades, en mi manera de moverme, es demasiado importante. Buscamos parecernos a los demás, buscamos hacer los movimientos que hace todo el mundo y es tanto el enfoque que le ponemos a eso que perdemos el tiempo y no nos enfocamos en lo verdaderamente importante que es en investigar en nuestro propio lenguaje. Yo comencé de la misma manera, viendo lo que hacían los demás, desconfiando completamente de mi manera de bailar, hasta que llegas a un punto en el que no te sientes a gusto porque no te sientes 100% honesta con tu baile y empiezas a cuestionarte todo esto. Y una vez que la mirada comienza a ir hacia adentro, que empiezas a ver qué es lo que tú haces, desarrollar tus propios movimientos, confiar en tus capacidades, se siente más cómodo, se siente más natural, más orgánico y va con tu esencia. Así que investigar en ti es demasiado importante, no creas que va después de que aprendes muchos movimientos, no, puede ir desde el comienzo, incluso es mejor que vaya desde el comienzo porque así comienzas a desarrollar un estilo súper natural. El tercer y último consejo que te voy a dar es que las batallas no determinan el nivel de ningún bailarín o bailarina. No quiere decir que si ganas una competencia está mal y da lo mismo, no, para nada, porque tenemos que celebrar los pequeños logros, pero eso no va a determinar si sabes más que otra persona o no y viceversa. Hay quienes se enfocan mucho en ganar competencias, yo también por mucho tiempo me enfoqué porque necesitaba como esa validación, pero hoy en día me doy cuenta de que realmente todas las personas que ganan competencias no son buenos profesores, no son los mejores del mundo y eso es lo que tenemos que entender, que dependiendo de nuestra área seremos excelentes, pero que la excelencia o el ser bueno no lo determina una competencia en sí porque hay muchas personas buenas dentro de esa competencia. Así que sencillamente enfócate en entrenar, en darlo todo para crecer, pero no en ganar una competencia, que ese no sea tu objetivo principal y mucho menos pienses que eso determina cuánto sabes, cuánto bailas, porque en realidad no es así, eres mucho más que un trofeo. Hasta aquí el video de hoy, coméntame qué te pareció, si te sientes identificada o identificado con estos tres consejillos que te di hoy, cuéntame en qué proceso vas y ojo que estos tres consejos son los que me hubiese encantado saber a mí, pero ustedes saben que yo no hago este contenido sola, que Wall Me es una persona que también lleva muchísimos años bailando freestyle y que, bueno, qué les parece si él también comparte su visión. ¿Les gustaría? Comenta abajo si quieres que Wall Me haga un video contándote qué le gustaría haber escuchado a él para que lo comparta contigo. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.